En menos de 48 horas he leído en internet dos noticias que me han dejado un poco así porque detrás de esas noticias hay dos dramas humanos que corresponden a dos personas que en su momento fueron grandes estrellas y cuando digo grandes estrellas lo fueron del boxeo amateur cubano y por ende del deporte amateur cubano. Me refiero a Mario Guindelán y a Ariel Hernández. En el caso de Guindelán la noticia me llama la atención porque tiene una proyección más internacional. Mario Guindelán entre otras cosas que hizo porque fue una máquina ganó consecutivamente el oro olímpico en el 2000 y el 2004. Precisamente en el 2004 en Atenas creo recordar le gana el oro de la final a Amir Khan quien con el tiempo se convertiría en un excelente boxeador profesional llegando a ser campeón. El caso es que recientemente veo que las penurias económicas de Mario Guindelán son tales que se puso en contacto con Amir Khan y le pidió 5000 dólares por su medalla de oro. La medalla de la pelea de la pelea en la que él se impuso a la pelea en la pelea en la que él se impuso a Khan. Él se la vende a este al peleador inglés por 5000 dólares para comprarle una casa a su madre en Cuba. Amir Khan pues parece ser que tiene cierto afecto hacia Mario Guindelán y le dice que no, que ese oro es suyo, esa medalla le pertenece a él y que él le da esos 5.000 dólares para que haga la casa o la sobra para la mamá de Kindleland. La anécdota es conmovedora porque ves que más allá de la rivalidad hay un ser humano que se da cuenta de que puede ayudar a otros, a otro concretamente, a alguien que fue su rival, alguien que le arrebató el oro olímpico en una pelea y aún así él dice que no, que ese oro le pertenece, que es símbolo de todo lo que él luchó para llegar hasta ahí y que no merece ser vendido por 5.000 dólares. Esa fue la primera anécdota que leí ayer. Hoy, esta tarde, leo otra de Ariel Hernández, también dos veces campeón olímpico, quien se queja amargamente de que hoy día es portero o custodio de una MIPIME y que gana 7.200 CUP, que ya ustedes me dirán qué se puede hacer con 7.200 CUP en Cuba. En ambos casos parece ser que el coqueteo con el alcohol, la decadencia después de un retiro forzado, porque recuerden que el amateurismo, yo no sé cómo funciona el amateurismo ahora, para hace unos años creo que el tope es 33 o 34 años para pelear en una Olimpiada y eso ya, bueno, pues ya a partir de ahí, pues te tienes que retirar casi que prematuramente, porque en el boxeo profesional tú puedes rendir un poco más. Hay campeones de 40 y pico. Creo que George Foreman ganó un campeonato y ha pasado los 50. Corrían, si me equivoco, los aficionados al boxeo. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos personajes? ¿Qué tienen en común Mario Quindelán y qué tienen en común Ariel Hernández? Pues que en su día fueron, como dije, abanderados del todoglorioso deporte amateur cubano, de esa papeleta, de esa bandera que grimía la revolución para que la gente viera lo que se conseguía en Cuba. Se acordarán ustedes de Stevenson, de Sabón, de las espectaculares morenas del Caribe, en fin, como otros tantos, y que poco a poco o simplemente de golpe pasaron al más profundo y al viento de los olvidos. Si me permiten, yo cuando salí de Cuba me traje cuatro cosas en mi maleta y una de las cosas que me traje fue este libro. El boxeo soy yo, un librito chiquitito, una biografía, un biopic de Kip Chocolate, una figura que a mí me encanta, escrita por Helio Menéndez y Víctor Joaquín Ortega. El libro es chiquitito, como ustedes pueden ver. Los tres últimos párrafos, parrafitos de nada, me gustaría leérselos porque encajan perfectamente y ayudarán a comprender mucho más lo que yo quiero transmitir en este video, si me lo permiten. Es el cierre del libro, es cuando ellos hablan del epílogo de la carrera de Kip Chocolate y lo cierran, como digo, de la siguiente manera. Dice así. Chocolate, quien lo duda, hubiera sido campeón olímpico como el propio La Barba. Por cierto, La Barba, esto parece una jocosidad, una ironía del destino, pero La Barba fue un rival que peleó cuatro veces con Kip Chocolate y su nombre, o el nombre con el que se dio a conocer, era Fidel La Barba, tal cual, no es broma. Bueno, dice así. Chocolate, quien lo duda, hubiera sido campeón olímpico como el propio La Barba, Jorgito, Stevenson, Correa y los demás de haber tenido las mismas oportunidades que ellos. De igual manera, estos se habrían visto privados de abrazar la gloria olímpica si vivieran en las condiciones del Kip Chocolate. El Kip Chocolate vivió en unas condiciones bastante malas. Eso lo empujó a luchar para ganarse el pan. Presionados por la situación socioeconómica, muchos de estos abrazarían el profesionalismo como medio de vida y algunos elegidos, como el Kip, muy pocos, tal vez hubieran tocado el cielo con las manos. Otros, igual que la inmensa mayoría de los púgiles, a sueldo, se arrastrarían por las calles, quédense con esta frase, se arrastrarían por las calles ebrios de golpes y convertidos en carga pública. Profesionalismo deja a la mayoría de los oxidadores deambulando por las calles como si consumieran fentanilo, ebrios de golpes y convertidos en carga pública. Y este es el último barrafito. Sepultado sus restos portales en la necrópolis de Colón el 8 de agosto de 1988, el Kip legendario y querido sigue vivo en la nueva hornada de campeones de la misma manera que antes lo estuvo en el arte de Correa, Douglas, Horta, Orjito, Garvey, Orlandito, Stevenson, bla, 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 quienes también ya son historia, una historia afortunadamente distinta en los anales de nuestro boxeo. Conclusión, estos tres parrafitos lo que nos traen, lo que nos demuestran, lo que predican, lo que evangelizan es que gracias a Dios gracias a Dios que existe el boxeo amateur porque si no, toda esa gente, Horta, Kindeland, Alier Hernández, hubieran caído en las carras del profesionalismo y estarían deambulando por las calles como Volkingdez. Curiosamente o irónicamente lo mismo que están haciendo ahora. en ese país que los encumbró, pero los encumbró para usarlos, no porque los amase como, los amara como atletas o como cubanos, no, 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 los encumbró. A ver, ¿este tipo tiene cualidades? Dale, 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 ponlo aquí, a tirar golpe, venga, 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 que este tipo lo va a llevar a la Olimpiada. Oro, 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 mira lo que hace a Cuba, oro, 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 ya terminó, sácalo del medio. Siguiente, es una máquina, el boxeo amateur cubano o ha sido una máquina de devorar atletas y de escupir personas. Atletas, boxeadores, en este caso, no quiero hablar de otros deportes porque me voy a deprimir. Si hablo del béisbol y de las posibilidades que hubieran tenido personas como Germán Mets en las grandes ligas, me voy a deprimir. Así que me voy a centrar en Mario Kindelán y Ariel Hernández. Dos personas, dos guerreros, dos deportistas cubanos, dos pugilistas que tenían todas las papeletas para poder triunfar en el profesionalismo. Tener suficiente dinero que podrían administrar bien o podrían administrar mal. Eso ya va en la mala cabeza. La culpa de eso no la tiene el profesionalismo. La culpa de eso la tiene la persona, el entorno que los rodea y las cualidades que tenga para decir no, no. Yo no dilapido mi dinero, esto me ha costado mucho, esto lo voy a ahorrar, esto tal. Eso ya va en la persona. Tú puedes ganar cantidades ingentes de dinero. Kit Chocolate lo ganó. Creo recordar que paró el tráfico de Nueva York en su época. Bueno, el tipo era una locura. Y como mismo le vino el dinero, como mismo salió. Pero la culpa de eso no la tiene el profesionalismo. La culpa de eso la tiene la persona y su entorno o su educación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que hoy es Mario Guindelán, hoy es Ariel Hernández, pero van a venir muchos más que van a demostrar que nunca, nunca, jamás en la vida, el deporte cubano fue derecho del pueblo. El deporte cubano era una obligación de los cubanos para mayor honra de la infausta revolución que si nada lo impide y no hay un milagro del cielo el primero de enero cumplirá los 65 años. Ese fue el destino de estos dos grandísimos boxeadores, repito, bicampeones olímpicos amén de otros títulos que en cualquier lugar eso es una barbaridad. O sea, lo que esa gente hizo con los puños es una barbaridad. ¿Ustedes son conscientes de lo que hay detrás de una preparación para una olimpiada? Yo estuve viendo los títulos obtenidos por estas personas. El timeline, o sea, el espacio entre un campeonato y otro era muchas veces muy corto. A veces en el mismo año había dos campeonatos, dos citas deportivas importantes y ellos estaban ahí, 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 para que lo entiendan. Mientras muchos estaban fiestando, mientras muchos estábamos rumbeando, que si Pavespo, que si la discoteca del hotel este que estaba cerca del malecón, en fin, de Riviera, mientras todos estábamos en eso, esa gente estaba metida en un gimnasio. Yo no digo que no fiestara, pero esa gente había sacrificado y estaba pasando un entrenamiento fortísimo porque el amateurismo en Cuba tiene sus características. No me voy a meter en eso ahora, pero tiene sus características. Mientras en Estados Unidos a lo mejor un tipo que está trabajando en un taller hasta las 6 de la tarde y sale del taller y se va a entrenar, en Cuba todo el mundo sabe que eso no funcionaba. Se le pagaba, tenía su dinerito, pero esa gente era entren, 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 entren. O sea, que el amateur tenía, bueno, en fin, nos entendemos. El caso es que estas personas, Quindelán y Ariel, dieron una grandísima parte de su vida, quizás la mejor parte de su vida, a una revolución que les exigió lo mejor, lo mejor de ellos, pero lo mejor en grado superlativo, los convirtió en élite a base de sacrificio, pero no solamente sacrificio físico, sino sacrificio mental y quizás sacrificio ideológico, porque a lo mejor yo no sé cuál sería el pensamiento de ellos, pero a lo mejor se les indugó, eso ya es casi obvio, se les obligó a pensar de una determinada manera, perdón, y a defender obviamente las cosas lindas de la revolución, yo estoy aquí porque la revolución me ha puesto aquí, no tengo acceso a lo mismo, a viejas entrevistas de ellos, así que esa parte no la puedo asegurar, pero evidentemente formaron parte del sistema en tanto en cuanto representaron a la revolución en citas importantes y esas medallas ¿ustedes saben cómo es eso? se le dedica a comandantes, total, en fin, y este es el pago que reciben, es decir, ninguno, ninguno, uno tiene que vender el mayor orgullo que puede tener un atleta que es una medalla olímpica con todo lo que conlleva detrás como acabo de decir y el otro sencillamente está de custodio en una MIPI. ¿Qué hubiera pasado si hubieran desertado? porque es curioso que al final de la entrevista de Ariel Hernández le dice el último párrafo yo leí una noticia en Periódico Cubano dice el último párrafo Ariel Hernández lamenta desde Cuba no haberse dedicado al profesionalismo en el boxeo porque no le tocaron esos tiempos hubiera triunfado aseguró y sigue cierto hubiera triunfado pero lamentablemente para él y para Quindelán y para otros tantos ya es demasiado tarde ¿por qué? la respuesta la sabe él la respuesta la sabe Quindelán la respuesta la sabe usted la respuesta la respuesta la sabemos todos la respuesta la respuesta la respuesta la respuesta